Muy bien, jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días, esperamos que te encuentres muy bien de salud. Estamos en la División Educativa Particular Santa Ana Ingeniería. No te olvides que del colegio o la universidad. Nuestro lema. Hoy día vamos a hacer un afianzamiento bimestral, el segundo bimestre. Recuerda que aún seguimos nuestras clases virtuales, videoconferencias. Somos líderes absolutos en Cono Norte, Colegio Santa Ana Ingeniería. Nima Norte, Colegio Norte. Hoy empezó a Jalobos, el curso es Química y el tema es afianzamiento bimestral. Dos porque es segundo bimestre. Muy bien, empezamos. Listo, recuerda que en tu temario hemos puesto, ¿qué cosa? Hemos puesto Nomenclatura Inorgánica y hemos puesto Función Química. Dos temas. ¿Por qué? Porque Nomenclatura es óxidos, hidróxidos, ácidos, sangrío. Es muy extenso, no estamos a llenar de 7, 8 temas, no es complicado. Entonces usted va a hacer lo siguiente. Ejercicio de aplicación. Primero, determina el estado de oxidación del fósforo, P2O5. Es sencillo. ¿Ya? Cuando yo te pida sí, no te voy a dar el estado de oxidación. Usted va a tener que hacer lo siguiente. Siempre el oxígeno trabaja con menos 2, a menos que sea un peróxido. Pero no hay peróxido, o sea, acá. Y el fósforo, perdón, le vas a poner X. ¿Depues que se hacía, te acuerdas? ¿Depues que se hacía, te acuerdas? Multiplicaba, ¿no? El por él. Y el por él. Y su sumatoria, ¿qué tenía que dar? Igual a cero, porque es como un compuesto. Entonces ponemos acá, ¿no? De carga es igual a cero. Entonces voy a sumar. 2 por X más menos 2 por 5. Esta multiplicación, tú sabes cuánto sale. Sería entonces, 2X menos 10 es igual a cero. Este 10 pasa como positivo, ¿no? Profe, ¿por qué menos? Porque menos por más me da menos. Entonces, 2X es igual a 10. 3X vale 5. Pregunta. Si vas a la tabla periódica de Tablet Perrier. En algunos casos aparece con 1, ¿ya? Yo le voy a poner, cuando mayormente me forma óxidos, o perdón, óxidos ácidos, ¿sí? Que son anidridos o ácidos. Tenemos con más menos 3 y 5. Listo. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí? La respuesta sería 5. Profesor, ¿cómo va a aparecer en mi respuesta? ¿Cuál alternativa más 5? Profesor, si aparece menos 5 y lo marco, no va a estar mal. Recuerda que el signo es muy importante. En los estados de oxidación, el signo es importante. Muy bien. Excelente. Primera pregunta va a estar al nivel teletubio. ¿Cuántas preguntas son? 8 preguntas. 40 minutos. 5 minutos por pregunta. Es suficiente. ¿Ya? Suficiente. Vamos con la número 2. Señale la suma, dice acá, de los estados de oxidación del azufre. En los siguientes compuestos. A ver, estos son ácidos. Recuerda, siempre los ácidos comienzan con hidrógeno. El de acá también es ácido. Perfecto. Estos ácidos, estos ácidos, mayormente el elemento central es el que siempre vas a hallar. En este caso es el azufre, ¿no? Pero acá a mí me están diciendo azufre. Entonces, ahí no va a haber problema. ¿De acuerdo? Me están diciendo el azufre. Muy bien. Excelente. Entonces, voy a continuar, ¿no? Tenemos que continuar. Listo. Entonces, usted me va a hacer de cada uno, y de ese cada uno, y de ese cada uno, usted obviamente va a tener que jugar. ¿Cómo jugar, profesor? De la siguiente manera. Va a tener que, simplemente, hallar con qué valencia ha trabajado y sumarlo. Vamos con la primera. Menos 2 al oxígeno le pones, al hidrógeno siempre más 1, y a él que vamos a hallarlo le pones X. Recuerda que la multiplicación, en este caso, es igual a cero, porque son compuestos. Su multiplicación lo sumas, su multiplicación lo sumas, su multiplicación lo sumas. Y lo igualas a cero. ¿Está bien? A ver. Comenzamos. 2 por 1, 2. 2 por X, menos 2 por 7. Recuerda que este es negativo, ¿no? Más por menos me va a dar menos. A ver. Multipliquemos. Esto sale 2. Esto sale 2X. ¿Esto cuánto me sale? Menos 14. Muy bien. Ahí está. Bueno, ¿qué voy a hacer? Esto sale menos 12, ¿no? Claro. Menos 14. Más 2, menos 2. ¿Hasta ahí todo claro? Un ratito, por favor, déjenme ver. Está conectado. Muy bien. Continúo entonces. S2. Entonces, ¿con cuánto trabaja X? Con 6. Ya tengo la primera. No se emocione. Tienes que hallar la segunda. La segunda la voy a hacer contigo manualmente. A ver, al oxígeno ponle menos 2. Al hidrógeno siempre ponle más 1. Y al azufre que va a sallar, ponle X. Siempre sallan estos ácidos, que son ácidos o oxácidos, el elemento central, ¿ya? Y, ¿qué más hago? Bueno, la sumatoria de cargas, para los casos, es igual a 0. O sea, la multiplicación de L por L, más L por L, más L por L. Va a ser igual a 0. A ver, comienzo. Muy bien. Bueno, ¿por qué sale 10? Vamos a ver. Ah, bueno, sí. 2 por 1 es 2. Más. 2 por X, 2X. 3 por menos 2, menos 6. Vamos a ver por qué sale 10 y que está ahí marcado. Creo que no. Vamos a ver. Vamos a ver. Y todo esto es igual a 0. Creo que no sale 10, ¿ah? A ver. Este pasa positivo y este pasa negativo. Este queda así, ¿no? 2X. es igual a 6, menos 2. 2X es igual a 4. ¿Con cuánto trabaja X? Con 2, ¿no? Entonces, el otro estado de oxidación es más. Si tú me sumas 6 más 2, no te va a salir 10. La respuesta está equivocada. Vamos a corregir. Al final, también en tu PPT ya va a estar corregido. Entonces, vamos a poner acá. La suma de los estados de oxidación va a ser lo siguiente. Usted simplemente lo suma. ¿Cuánto sale esa suma? ¿Cuánto es 2 más 6? ¿Cuánto es? 8, pues. Entonces, esa es la respuesta. La de acá es la respuesta. Vamos a pintarlo, ya. 9, 10. Un momento, por favor. Muy bien, ahora sí, ¿no? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Alguien que desea preguntar? ¿Sí? ¿Alguien que tenga dudas? Ya, todo bien. Todo claro. Acá ha marcado 10. Sí, hay un error. Se podría decir, este... Involuntario. Un laxus pajarracus, como yo digo. Muy bien. Excelente. En el examen se va a ver clave. Está bien revisado. Vamos con la que sigue, la 3. Señale la forma de los óxidos. De los siguientes óxidos. Su fórmula. A ver, acá en el examen yo te voy a poner los estados de oxidación. Si es que no, como va a ser en vivo, te lo voy a dar, ¿no? No hay problema. Si es que no estuviera. Si usted sabe, el estaño SN trabaja con dos estados de oxidación. Trabaja con más 2. Y más 4. Más 2. Y más 4. Ya. Ahora, ¿con qué trabaja? Vamos con ICO, ¿no? Hay que hacer acá ICO. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, voy a formular, ¿no? Si es ICO, se supone que trabaja con el mayor, ¿no? ¿Quién es el mayor? 4. Entonces, si es 4, ¿tú qué vas a hacer? Es taño. SN más 4. Y al oxígeno, lo vas a hacer trabajar con menos 2. Porque recuerda que en óxidos el oxígeno trabaja con menos 2. Solo trabaja con menos 1 cuando es peroxido. Muy bien. Vamos a ver si es que me interrumpen con el otro. Ya no hay problema. Ahí está. Pasas el 4 aquí y el 2 acá. Esto se llama transposición de carnes. Una vez que tienes eso, haces lo siguiente, ¿no? Se supone que el estaño queda con 2 y el oxígeno queda con 4. ¿Ya? ¿Qué vas a hacer? Lo vas a simplificar, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Mitad, mitad. Comienza entonces. Estaño es SN1. Y el oxígeno queda con 2. Ya. Ese es el óxido estáño. Ya. Así te va a mostrar el nombre. Usted lo va a formular. Y puede ser al revés, ¿no? Puede también ser al revés. Un momento, por favor. A ver, llegar temprano es importante. Ya mira ahora, ¿qué pasa con óxido de estaño 2? Como te están dando 2, tú ya no necesitas saber la valencia. Sabes que tú trabajas con valencia 2. Entonces hago así, ¿no? Estaño SN2. Más 2. Y el oxígeno siempre trabaja con menos 2. Siempre, ¿ah? Siempre. Ya. Haz una transposición de cargas ahí. Entonces, ¿qué te queda? Me queda, ¿no? SN2. O2. Sácale mitad. ¿Qué te queda? SN2. Y esa es la respuesta. Listo. Esta es la nomenclatura tradicional. Esta es la nomenclatura stock. Siempre acuérdate, stock es con números romanos. Cuando veas Ico, Oso, Ico, Oso, Ico es la tradicional o clásica. Y la última es la sistemática o yupa. Con el mismo, dióxido, es más fácil. Dióxido. ¿Qué significa el prefijo di? ¿Dóxido, o no? Entonces, hay dos oxígenos y un estaño. Entonces, pongo un estaño. El uno no se pone. Y dos oxígenos. Dióxido de estaño. Profe, se parece a la primera, claro. Pero está con otra nomenclatura. ¿Entendió o no entendió hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Sí? Entonces, yo te puedo poner IUPAC o sistemático. Te puedo poner stock. Que ya no se usa, pero te lo puedo poner. O te puedo poner el tradicional o clásico. ¿Está bien entendido? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que desea preguntar? No, perfecto, claro. Entonces, si todo está claro, vamos a continuar. ¿Recuerda? Es sencillo. Totalmente sencillo. ¿Está bien? No está complicado. Es totalmente sencillo. Vamos a continuar. Cuatro. Dar nombre IUPAC clásico stock al siguiente oxígeno. Repito. Dar nombre IUPAC clásico stock al siguiente nombre. A ver, IUPAC es sistemático. ¿Ya? Clásico es el tradicional y stock números en romanos. Acá usas prefijo para uno mono, para dos ri, para tres tri, para cuatro tetra. Clásico es el que siempre vas a usar. O sea, el ICO oso, ICO oso ICO. Y el stock es el que se usa números en romanos. ¿Está bien? Listo. A ver, vamos con las tres. La primera es el platino. Si vas a la tabla periódica, el platino PT, ahí está. Trabaja con dos estados de oxidación. Ya está. Eso te vamos a dar a nosotros en el examen. Más dos y más cuatro. ¿Ya? Usted tiene que ver con cuál trabaja, ¿no? Tienes que ver con cuál trabaja. A ver. Acá le pones menos dos. Y acá le pones X. ¿Bien? Entonces voy a empezar. Se supone que acá se solo entiende que es uno. Entonces multiplicas. Uno por X, X. Menos dos por dos, menos cuatro. Y todo eso lo igualas a C. Pregunta. ¿Con cuánto trabajó X? Con cuatro. Ya. Si trabajó con cuatro. Y tú sabes que voy a usar primero el clásico. Voy a usar primero el... Supongo que haga primero el clásico. ¿Qué le pondría? Ico. Si fuera stock, números en romanos. Cuatro. Y si fuera Iupa, comienzo con dióxido, ¿no? De platino. Nada más. Mira. Acá está. Vamos a poner un poquito más acá esto. Para que no nos incomode. Muy bien. Vamos a volver a ponerlo. Pt. Más dos, más cuatro. Más dos, más cuatro. Acuérdense de esos valores, ¿sabes? Más dos. Más cuatro. ¿Con qué vas a trabajar? Con cuatro. Ya, muy bien. Ahora sí. Comienzo. Sistema clásico. Óxido platínico. Acá estás usando el Ico, miren. ¿Qué sigue? Sistema stock. Óxido de platino cuatro. Porque recuerda que la valencia que te ha salido es cuatro. Lo pones en números en romanos. Y el último, como hay dos, será dióxido de platín. Y se acabó. Ya, mira el otro caso. A él ponle dos. Y a él ponle menos dos. O perdón, X y menos dos, ¿no? Ya, ¿con cuánto trabaja? A ver, vamos a hacer sumatoria de carnes. Uno por X, X. ¿Cuándo tienes uno, no? Uno por menos dos, menos dos. Y esto es igual a cero. ¿Con cuánto trabaja X? X trabaja con dos. Si vas a la tabla periódica, el hierro, fe. Trabaja con más dos y más tres. Eso te vamos a dar nosotros, no te preocupes. Si te gusta, también puede tener su tabla periódica. Ese día preguntarle. Recuerda que va a ser en vivo. Ya está. ¿Con cuánto trabajó? ¿Con cuánto te salió? Con dos. Ya, si fuera clásico o tradicional, ¿qué usarías? Oso. Si fuera el sistemático IUPAC, bueno, como no solamente veo uno, sería monóxido, ¿no? Y si fuera el stock, números en romano, ¿no? Dos. Vamos a ver. Sistema clásico, óxido, ferroso. Ahí está el oso. 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 Sistema stock, óxido de hierro dos, porque está trabajando con valencia dos. Sistema IUPAC, monóxido de hierro. Perfecto. ¿Por qué mono? Mono es para uno. Acuérdate. Aquí todo mono, ¿no? Porque lo junta con óxido. Mono es para uno. Muy bien. Vamos a ver con el cobre. Se supone que acá es menos dos y acá es X. Vamos a ponerle bien esta. O vamos a ponerle bien esta X. No me gustó este menos también con otro colorcito. Un colorcito más agradable. Menos dos y X. Dos por X, dos X. Uno por menos dos, menos dos. Y esto es igual a cero. A ver, apóyame. ¿Con cuánto trabaja X? X trabaja con uno, ¿no? Si vas a la tala periódica, el cobre que es U. Se supone lo por acá. Trabaja con más uno. Y más dos. En este caso, ¿con qué trabajó? Con más uno. Si trabaja con más uno, es el menor, ¿no? Si fuera clásico, sería os. Si fuera esto, uno en romanos. Si fuera yupa, como hay uno, sería monóxido. Pero mira, hay dos cloros. De dicloro. Repito. Óxido cuproso. Oso, el menor. Oso. Ya no hico. Óxido de cobre, uno. Y sería monóxido de dicobre. ¿Por qué mono? Porque hay un oxígeno. ¿Y por qué di? Porque hay dos cobres. Listo. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que desee preguntar? ¿Todo claro? ¿Todo ok? ¿Sí? ¿Preguntas? Ninguna. Excelente. Mira cómo lo va a hacer. Ahora, profesor, si usted me da el nombre, también lo puede formular. No es inverso. Nada más. Profe, ¿cuántas son? 8. Yo te voy a resolver que hoy día 10. De esas 10, 8 vienen. Señale el nombre y estado de oxidación de un compuesto. Ah, ya. Del siguiente compuesto. Bueno, el compuesto está acá, ¿no? Ya, ese es el compuesto. A ver, ¿cómo lo hacemos? Primero es un radical. Ya. Lo primero que tiene que saber, bueno, su estado de oxidación es el siguiente, ¿no? Ahí le pone menos 2 y acá va x. Se supone que esto es 1. La multiplicación de 1 por x más 4 por menos 2. Y cuando es un radical ya no es igual a 0, es igual a la carga del radical. En este caso es menos 2. Sería entonces la siguiente manera. Sumatoria de cargas igual a la carga de león. 1 por x más menos 2 por 4 igual a menos 2. x menos 8 igual a menos 2. Pasa al otro lado, menos 2 más 8, x es igual a 6. Ya. Si vas a la tabla periódica, el azufre, conocido, trabaja con cuánto? Con más menos 2, 4. Y 6. Ya. Entonces en esa parte no hay problema. ¿Está bien? Listo. Ahora, continuemos. Este es el ácido sulfúrico. ¿Por qué, profesor, es ácido sulfúrico? Ya te lo voy a demostrar. Te salió con 6, ¿no? Porque tú tienes que poner el nombre. Te sale con 6. Ya, con 6 es valencia par, ¿sia? Si es valencia par, si es valencia par, te acuerdas que comienzas con H2, el nombre del elemento que es azufre. O, la valencia, que en este caso estás trabajando con 6. Le sumas 2, si acá es 2. Y todo lo divides entre 2. Ya preguntita, ¿cuánto es el ácido sulfúrico? H2, S, C más 2, 8. ¿Entre 2 cuánto es? 4, ¿no? Excelente. Ya está. Esto es él. Eso se hace para igualar el oxígeno. Claro. Ahora, si te das cuenta cómo formular el radical. ¿Te acuerdas que ya te dije que esto se tenía que quitar los hidrógenos? ¿Cuántos hidrógenos le quitaba? Dos, ¿no? Y hasta ahí te queda SO4 con la carga menos 2, como está arriba. Y entonces, hasta ahí todo está claro. Y ahora, tú le vas a, una vez que tú sabes el nombre, ya lo vas a nombrar. Profesor, porque puede ser 6, y esto voy descartando. Esta no es, esta no es, y esta no es. Si tienes suerte es en el examen, ya tú hayas la carga y pones el nombre. Pero puede ser sulfito o sulfato, acuérdate. En vez de ácido, ¿qué le ponía? Ión, ¿no? Pero en vez de hico, ¿qué le ponía? Pico del pato, ¿se acuerda? Hico, ¿por quién va? Por ácido. Es el ion sulfato. Entonces, la respuesta sería la letra D, ¿no? 6 e ion sulfato. ¿Entendió? ¿Sí? Ahora, ¿por qué es ácido sulfúrico? Te preguntarás. Acuérdate, pues, ¿no? Tres valencias. La primera es hipooso, porque cuando tiene tres, va con la menor de todas. Hipooso. La segunda, oso. Y la tercera, hico. Por eso que va el ácido sulfúrico. Ya está. Muy bien. Está todo ahí explicadito. Continuemos. Cierto metal. Esto es muy parecido a tu examen. Escucha. Cierto metal. Forma un hidróxido. Cuya atomicidad es 9. ¿Qué significa atomicidad? Número de átomos. Determine la atomicidad del óxido que me formaría. ¿No? ¿Quién, profesor? El dicho metal. Bueno. Claro, porque el metal tiene que darte el hidróxido. Recuerda que hidróxido es, obviamente, un óxido básico más agua. O sea, este metal también me va a formar el óxido. Y quiero su atomicidad. Y a ver, por partes. ¿Cómo es un hidróxido? M con el OH. Ahora, siempre le vas a poner menos uno acá. Y acá le vas a poner X. Ahora, ¿por qué apareció el X acá? Porque tú haces esto, ¿no? Traspones las cargas. ¿No? Ya está. Por eso que me ha quedado así. Vamos con el chat. A ver, vamos a ver si es verdad. Me dice, sale 7. Ya, entonces me queda así, ¿no? 1, M, OHX. Ya, hasta ahí, perfecto. ¿Ya qué significa? Que al sumar el atomicidad número de átomos, ¿no? Yo veo un metal. Vamos a ponerle un M, que es el metal. Veo X oxígeno, porque multiplica el oxígeno, y X hidrógeno. O sea, ¿la suma de quién? Más o menos así, mira. O 0. X más X más 1 es igual a 9. Claro. X del oxígeno, X del hidrógeno y 1 del metal. Súmame X más X. 2X más 1 es igual a 9. Pasa al otro lado. 2X es igual a 8. ¿Con cuánto trabajó el metal entonces? Con 4. Acuérdate, más 4, se supone que es X. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si acá era 4, él también ha trabajado con 4. Claro. Porque ese 4 ha bajado, ¿no? Entonces, el estado de oxidación del metal es 4. Entonces, hago lo siguiente. Atomicidad del óxido, ¿cuánto será? A ver, el metal me ha trabajado con menos 2, y acá me trabajo con más 4. Las pon. Que él pase aquí. Que él pase allá. Entonces, te queda así, ¿no? Ya, acá te queda 2 y 4. Le vamos a sacar mitad, porque ahí se puede sacar mitad. No me lo deje así, eso está, está mala. Hay que sacarle mitad. Te queda 1 acá, y mitad de eso es 2. ¿Cuánto es su atomicidad? Súmame sus ángulos. 1 más 2, ¿cuánto me sale? 1 más 3, y esa es la respuesta. ¿Entendió? Pero, ¿y por qué el oxígeno es menos 2? Siempre el oxígeno trabaja con menos 2. Cuidado que este es radical OH. A ver, vamos a poner tu cabecita. Para tu examen, porque no te he puesto peróxidos ni hidruros. Así que tranquilo. Para tu examen. El oxígeno siempre trabaja con menos 2. El hidrógeno siempre va a trabajar con más 1. Y el radical oxidrilo. Esto no es oxígeno solo, esto es como H. Y cuando tengo un paréntesis, se convierte en un radical. ¿Cómo se llama? Oxidrilo. ¿Con cuánto trabaja? Este trabaja con menos 1. ¿Entendió? ¿Sí? Perfecto. Algunos para que se acuerden, aunque no es así. Hacen lo siguiente. OH, oxígeno menos 2, hidrógeno 1. Menos 2, más 1, menos 1. Una técnica para que te acuerden. Nada más. Se llama ion oxidrilo. Ya. Una cosa es OH y otra cosa es oxígeno. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Ya. Perfecto. Allá la atomicidad para el hidróxido formado con el mayor estado de oxidación del cobre. ¿Quién es el mayor del cobre? Perdón, este es del oro. Vamos a ponerlo aquí. Del oro. AU. Vamos a borrar esto. No puede ser cobre, dice AU. Vamos a dejarlo como oro. ¿Quién es el mayor? Más 3, pues. Entonces, forma el hidróxido. ¿Cómo es el hidróxido? Con OH. ¿Qué le pongo acá? ¿Menos 1 o acá le pongo más 3? Transposición de caras. Él pasa aquí. Y el 1 pasa allá. ¿Qué te queda? AU o 3. Ya. ¿Qué va a pasar? Hay un oro. ¿Cuántos oxígenos hay? 3. ¿Cuántos hidrógenos hay? 3. Súmame entonces eso. Sería. 3 oxígenos, 3 hidrógenos, más 1 oro. ¿Cuánto va a ser la respuesta entonces? 7. Entonces, yo tomé si el hidróxido áurico, porque se llama el hidróxido áurico, porque trabajando con la mayor valencia, ICO, será 7. ¿Entendió hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo? ¿Ok? ¿No hay dudas? No. Ya. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Mira. Esas dos son chascarrillas. Muy fáciles. Ya. Dar nombre UPAC, clásico y STOCK al siguiente compuesto. Acuérdate. UPAC es prefijos mono, di, di, teta, dependiente. Lo voy a poner al final como un formulario. Que no va a ser un organizador visual, sino un formulario. A ver. También llamado sistemático. Clásico se llama trayecto. Disculpe. ¿La anterior cuánto salía? 7. 7. 7. Ya está. Y STOCK es números en romanos. Que ya no se usa. Ya no se usa. Pero voy a decir enseñándolo. Se va a subir en los exámenes. ¿Ya? Ese es un hidróxido porque tiene OH. Este es un ácido. Que comienza con hidrógeno. Acaba con oxígeno. Es oxácido. Y este es un ácido también oxácido. Ya. A ver. Comenzamos. Vamos a la primera. Yo necesito ayer el estaño. El estaño, como te dije hace un momento, trabaja con dos estados de oxidación. Más dos, más cuatro. ¿Con cuánto trabajo hoy? Acá te voy a enseñar un tu caso. Solamente para los siloxios. Vamos a poner un poquito más allá, creo. Porque no se va. Vamos a ver. Si es que está ahí. Ya está. Ahí está. No sé si no se va a hacer. Si va a ver feito. A ver. Estaño. Más dos y cuatro. Recuerda que hay más cuatro también. Ya. A ver. El estaño. Si acá es dos. Es que él trabajó con más dos. De frente. Porque si hubiera sido cuatro o cuatro. Si hubiera sido uno o uno. Entonces si trabaja con más dos. ¿Qué vas a usar? Si fuera clásico o tradicional. Oso oico. Oso si no es menor. Si es stock. Pongo dos en romanos. Y si es yupac. Como veo dos. O H sería dihidróxido. Y como veo un estaño. Sería de estaño. A ver. Clásico. Hidróxido. Estañoso. Trabajando con el menor. Oso. Vamos a ponerlo bien. Disculpa. Se me ha ido. Trabajando con el menor. Oso. Con el menor. Oso. Sistema stock. Hidróxido de estaño dos. Trabaja con la valencia dos. Sistema yupac. Di hidróxido de estaño. Di hidróxido de estaño. Ya está. Vamos acá. Ponle. Menos dos. Y acá ponle más o. Y a él le vas a poner X. Ya comienza. Para que sepa con cuánto trabaja. Uno por uno. Uno. Uno por X. X. Uno por menos dos. Menos dos. Cuando no tiene nada es uno. Acuérdate. Igual a cero. Ayúdame con esto al toque. Dos pasa positivo. Uno pasa a restar. ¿Cuánto vale X? Uno. Si X vale uno. Y tú vas a la tabla periodical. Lo voy a poner arriba. El cloro. Trabaja con más, menos uno. Tres, cinco y siete. Ya. A ver. Pensemos un poquito. Me salió uno. ¿O no? Y si hay cuatro valencias para uno, si fuera sistema clásico tradicional, ¿qué usarías? El hipo oso. Si fuera tres, sería oso. Si fuera cinco, hico. Si fuera siete, perico. Cuando tengas cuatro valencias, hipo oso, oso, hico, perico. Cuando tengas tres, hipo oso, oso, hico. Cuando tengas dos, oso, hico. Cuando tenga uno, hico. Acuérdese eso, ¿no? Muy importante. Entonces, ¿cómo lo llamarías? Este es el cloro. Ácido hipocloroso. Ya está. Pero este ácido no tiene sistema yupa. Tiene sistema, perdón, no tiene sistema stock. Tiene yupa cosistemático. Mira cómo se nombra. Es muy diferente. Ya. Primero, fíjate cuántos oxígenos hay. Uno. Prefijo para uno es mono. Sería. Mira. Monoxo. Aprende la palabra oxo. Siempre se pone oxo. Si fuera con dos, dioxo. Si fuera con tres, trioxo. ¿Cuándo sería dioxo? Cuando tiene dos. Ya. Al cloro o al elemento, le vas a agregar la terminación at. Repito. Al elemento le agregas la terminación at. Si es cloro, clorato. Si es azufre, sulfato. Si es carbono, carbonato. Si es fósforo, fosfato. Si es este, bromo, bromato. Si es yodo, yodato. Ahí está. Siempre el ato. Y pones entre paréntesis con qué número trabajó. No. Si es uno, le pones uno en romanos. Y siempre va la palabra de hidrógeno. Acá hay una aclaración. No vaya a pensar, profe, que si hay uno va hidrógeno. Si hay dos, va hidrógeno. No. Olvídate eso. Siempre va hidrógeno. Y mira por qué he puesto esto. A propósito. Menos dos. X. Más uno. Haz la multiplicación. ¿Cuánto es dos por uno? Dos. Uno por X. X. Tres por menos dos. Menos seis. Igual a c. Apóyame con eso. ¿Cuánto vale X? Cuatro, ¿no? Claro. Más cuatro. Ahora, el carbono. El carbono. Trabaja con dos y con cuatro. Más menos dos, ¿no? Y cuatro. Y en este caso, si es cuatro, ¿usted qué me va a hacer? Clásico sería ícono. Entonces sería ácido carbónico. Acá está el ícono. Si fuera con dos, sería oso carbonoso. Vamos con el sistema IUPAC. ¿Cuántos oxígenos hay tres? ¿Qué pongo entonces? Trioxo, ¿no? Trioxo. Si es carbono, carbonato. Entre paréntesis cuatro en romanos. Y siempre de hidrógeno. No importa la cantidad de hidrógeno. Siempre va de hidrógeno. Dioxo. O perdón, este es trioxo. Vamos a ponerlo bien acá. Trioxo. No es día, es tri. Trioxo. Ya está. Carbonato cuatro de hidrógeno. ¿Por qué cuatro? Porque trabajó con valencia. Siempre va el atua. Y siempre va al final hidrógeno. ¿Entendió? Sí, todo claro. Yo te puedo pedir en el examen, darle nombre IUPAC, darle nombre clásico, darle nombre a los dos. Dependiendo del compuesto que sea. Claro que stock no tiene, pues, lo que es ácido. Bueno, ¿hasta hay alguna pregunta? ¿Todo claro? Siempre va oxo, siempre va el ato y siempre va el oro. Muy bien. No hay preguntas, ¿no? Continuamos, entonces. Nueve. Indique los aniones que derivan los siguientes ácidos. Ya, a ver. Mira acá. Acá ya te di el nombre, ¿no? En los tres casos. Ya. Primero, hazme la ño. ¿Cuántos cirógenos le quitas? Uno. Entonces, acá será menos un hidrógeno. Ya. Copia lo que te quede igualito. ¿Qué me está quedando? Me está quedando esto. Lo copias igualito. Recuerda que ese tres es como su índice, ¿ya? O sea, me queda así, ¿no? NO3. Bien. Pero repito. Ese hidrógeno, cárgalo. Y ponle menos uno. Y ahora sí. Y el nombre de él, en este caso, ¿cómo lo vas a nombrar? Ya está el radical, ¿ah? Ahora, en vez de ácido, ¿qué se pone? Ión. Y en vez de ico, ¿qué lo cambiaba? ¿Te acuerdas? Ico por ato. Pico del pato. Seré entonces el ión nitrato. A ver acá. ¿Cuántos cirógenos las vas a quitar? Uno, ¿no? Uno. Ya, copia lo que te queda. El cloro. Paréntesis. Pero, ¿cuánto le has quitado? Menos uno. Estos son ácidos hidrácidos. ¿Por qué, profesor? Porque no tienen oxígeno. Y cuando es un ácido hidrácido, se agrega la terminación hídrico. En vez de ácido, le pones anión. O ión, como quieras llamarlo. Y en vez de hídrico, le pones el uro. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Hídrico va por uro. Acuérdese. Entonces, ¿cómo se llama? El ión cloruro. De ahí sale el cloruro de sodio. A ver acá igualito. Que se vayan los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos le quitas? Menos uno. ¿Y a qué te queda? Recuerda que ese dos va como subíndice, ¿no? BR de bromo. O2. Entre paréntesis. Todo esto elevado a la menos. ¿Y a nombre? En vez de ácido, ponle ión. Y cuando acabe en oso, ¿qué les hagas? Oso chiquito. Oso porito, ¿no? Entonces sería ión. Bromito acá es. No es bromuto. Vamos a quitarlo este uro. Porque acá es bromito. Es oso porito. Un laxos pajarramos. Muy bien. ¿Hasta hay alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo ok? ¿Alguien que desea preguntar? Vamos a ir por el chat. ¿Por qué se pone ión? Ponemos uno, ¿verdad? No, ión se pone porque tiene carga, claro. Siempre los iones son que tienen carga. Si son positivos, cartiones. Si no, si son negativos, también. ¿Está bien? Ahí no es necesario poner ión, o sea, cationa ni nitrato. Solamente. No, no, no. Se puede poner anión porque es negativo. O si quiere le pone nitrato, o si quiere le pone ión. Ión es toda especie química que tiene carga. Negativo. Ese se llamaría anión nitrato. Porque es un negativo. O si quiere le pone ión nitrato. O simplemente nitrato. Recuerda que el hico va por el ato, pico del pato. Oso por hito, oso chiquito. Y hídrico por uro. Recuerda que hídrico van a ser los que son ácidos hidáceos. No se olviden. ¿Has tenido alguna pregunta? ¿Ya todo ok? No, claro, profe. Excelente. Así ha venido tu examen, ¿no? De las diez que te voy a decir, ocho son de tu examen. ¿Profe qué es lo que le voy a decir igual? No, le voy a cambiar los datos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir uno para tres. Vamos con este. Supongamos que en vez del oro yo te haya puesto cobre, ¿no? Un y dos. En vez de ponerte mayor te pongo el menor. Hace lo mismo. Acá también. En vez de ponerte, pues, H12 o 7, te puedo poner HN o 3, ¿no? Solamente lo voy a cambiar. El enunciado va a ser el mismo. ¿Está entendiendo? Ya, si no aprueba, ya es, veo, impo, impo. Pero eso sí lo voy a colgar en CV para repasar. Voy a colgar tu PPT con tu video para que usted lo pueda repasar. ¿Ya? La idea es que repase, pues. No ese día llegue y abra su video y la PPT no va a entenderlo. No ha repasado. Nada más. Como aprendiendo. Recuerda que tú vas a postular. Si no entiende, vea el video. Siempre se le quita los hidrógenos, sí. Hídrico por uro y coporato. Oso por uro. Pero, profe, ¿y cómo se nombra tus ácidos? Recuerda, ¿no? Uy, hay a su valencia si es impar. Y el mayor, Ico, oso menor. Y siempre se nombra en el sistema clásico. Y a ver, vamos con la última. Seguirá en la fórmula los siguientes compuestos. Ya, son iones, mira. Y acá te voy a dar para nombrar el ácido. Mira. Carbonato. Si era Ato, ¿qué era antes? ¿Te acuerdas? Ico. Entonces, el carbono, ¿dónde es el carbono? Trabaja con 2 y 4. Ya, si es Ico, ¿con cuánto trabajó? Con el mayor, señor. Ico mayor, oso menor. ¿Con cuál? Valencia par o impar. ¿El Ico no era con el menor y el Ato con el mayor? No, 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 no. Ico mayor, oso menor. Ico porato, oso político. Ya. Si es valencia par, comienzas con H2. Cuando sea para, H2. Pones al centro, al elemento central, que es el carbono. Y acá pones O del oxígeno. 4. Si acá es 2, súmale 2. Siempre va a ser dividido entre 2. ¿Cuánto te sale eso? H2, 4 más 2, 6. Entre 2, perdón, no es entre 3. Estoy confundiendo. Entre 2. ¿Cuánto es entre 2? 6 entre 2, ¿cuánto es? 3. 3. 3 te queda CO3. Ya. A este, transfórmalo en radical. ¿Qué le vas a quitar? 2 hidrógenos. Copia lo que te queda igualito. ¿Qué me queda? SO3. Elevado. Todo elevado a la cuánto? A la menos 2. Y esa es la respuesta. ¿Y te cuenta? Este es el ion carbonato. A ver. Bromato. Profe, tú me vas a las alternativas, las estados de oxidación. Claro. ¿Cuándo era Ato, qué era? Ico. Bromato viene del bromo. Br. Trabaja con más, menos 1. 3. 5. Y 7. Ya. A ver. Mira, acá hay per-ico. O sea, ¿con qué trabajó si es per-ico? Con 7, pues, ¿no? ¿Te acuerdas que era hipo, oso, oso, eco, per-ico? Valencia, par o impar. Valencia, impar. Comienzas con H. Cuando es impar, comienzas con H1. Cloro. O bromo, perdón. No, bromo. O. 7, porque trabajando con 7. Más 1. Todo entre 2. ¿Y a cuánto queda? H. Siempre es en los extremos entre 2. Claro, siempre, sí. Entre 2. 7 más 1, 8. Entre 2, 4. Ya está. Muy bien. Ahora sí, elimina los hidrógenos. ¿Qué te queda? V, R, O, 4. Sácale la carga. ¿Y con cuánto sería? Con menos 1. Porque recuerda que le ha quitado un hidrógeno. Ya está. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ya está. Ahora mira. ¿Qué pasa cuando veas que acaba en uro? Si ves que acaba en uro, es hídrico. Si es hídrico. Vamos a ponerlo bien acá, disculpa. Si es hídrico. Me va a trabajar siempre con la menor valencia. A ver. El cloro. Siempre. Hídrico trabaja con la menor valencia. Cloro. Si tú vas a la tabla, es más menos 1. 3. 5. Y 7. Ya. A ver. Hídrico con el menor 1. Bien. Si es hídrico, recuerda que comienzas con H y ya no va oxígeno. Simplemente es el cloro. Así va. Recuerda que ellos no tienen oxígeno. ¿De acuerdo? Profe, siempre comienzo con H, sí. Y le pones más 1. Y el cloro trabaja con el menor, pero con negativo. Menos 1. Ya está. ¿De acuerdo? Si tú lo transpones, si tú lo transpones, él pasa aquí y él pasa acá. Entonces, ¿qué te queda? HCl. Ya. Ese es el ácido clorhídrico. Quítale los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tú ves ahí? 1, sí. Menos 1. ¿Y a qué te queda? El cloro. Y lo vas a cargar a la cuánto? A la menos 1. Y ahí sale el cloruro de sodio, cloruro de plata, la sal de cocina. Muy bien. Listo. Ahí están los ácidos. ¿Ya? Ah, mira, lo habíamos hecho. No vamos a borrarlo entonces por acá, porque ya lo habíamos hecho. Porque no sirve nada más ahorratito. Yo te he explicado, ¿no? En forma manual. Qué más chévere. A mí me gusta hacer forma manual tipo pizarra. Vamos a ver. Creo que acá está. Sí, acá está todo. Ya sabes por qué. Es hico también. Y acá está también el radical. Ahí estaba hecho, mira. Qué bonito. Ya vamos a... Acá sí no estaba hecho. Vamos a ponerlo bien. Cuando vamos a borrarlo. Te voy a quitar un par de minutos nada más. Aquí no lo sé. Ya. Acá sí ya queda. Muy bien. Ahí está. Porque 2. Ahí le quitaban. Y acá también. Puede estar hecho por acá, ya. Vamos a poner su carga. Muy bien. Te queda lo siguiente. Acá está, ¿no? Te quitas un hidrógeno y te queda así. Y acá lo voy a completar, ya. Lo que me faltaba. Bueno, acá le quito 2 hidrógenos. Acuérdate, ¿eh? Tú le ves 2, quítale 2. ¿Y a qué te queda? O sea, lo mismo copia, CO3, pero elevado a la menos 2. Ese es el carbonato. Ahí sale el carbonato de calcio, el mármol. Muy bien. Y siga practicando. Vamos a sacar esa 11 al final. Y recuerda protegerse de la COVID-19, ¿verdad? Recuerda que ya no estamos vacunando muy bien. En Tacna ya están en 38 años. Creo que el Perú va a no vacunar. Esperemos que todos nos vacunen. Para poder hacer lo mismo de antes. Muy bien. Suerte para tu examen. Cuídense. Mucha gente que tomas tiempo. Un fuerte abrazo. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau, profesor! ¡Chau, profesor! ¡Chau, profesor!